Y no, no hacía uno más del 80% de los capítulos, entonces no recibía sueldo. Entonces la gente como, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿me vas a un autógrafo? Me regala una moneda. Me regala una moneda, por favor. Sí, sí. Oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Sí, pero me invitas a una gaseosita. Le cambió la foto por mal. Así me tocó, así me tocó. En el bus así, ¿usted es el de...? Sí. Pero ¿cómo les va de mal? No, no, es que yo soy muy humilde. Sí. Por la de atrás. Por la de atrás, viejo. Por la de atrás. Tengo 200. ¿Para dónde va? Para RCN, yo soy el de... Por la de atrás. Pero sí, muchas veces me tocó, me tocó... Me acuerdo una vez que me tocó ajustar con monedas. No se me olvida que me tocó ajustar con las monedas y ajustar el pasaje, así recogiendo. Y yo, que entrevista para este, que entrevista para el otro, y yo recogiendo para el pasaje. Así que la fama es una mentira. Es una mentira. Y eso pasaba mucho en los... En los...